Gracias por hacer el espacio y por entrar aquí a mi canal, linda gente hermosa. Y mientras que estoy colando acá el atolito, voy a encender ya mi quemador que voy a usar para cocinarlo. Porque como ustedes sabrán es el de eléctrico y polista es bueno, aquí vamos. En lo que yo estoy acá ya se me está calentando, ya prendí el fuego linda, miren, aquí está, miren, esto usted lo puede hacer, miren, esto es bien facilito, miren, así como yo lo estoy haciendo, usted lo puede hacer, miren, esto es bien fácil, miren, aquí está, miren, bien facilito, miren. Miren, miren, después lo botamos acá, y lo hacemos así, un facilito. Este es bien facilito, miren, aquí vamos a poner lo que botamos, miren, este tiene facilito. Bien facilito. Bien facilito. Después mamá, yo voy a limpiar todito esto acá. Todo yo lo voy a limpiar por acá, después, cuando ya, cuando yo ya termine, lo voy a limpiar. Hoy solo voy a limpiar acá, porque tengo chorrito por acá, la olla, y no quiero poner la olla chorrilla. Bueno. Acá lo que ya está, ¿eh? Ya está el atolito aquí. Hoy saben que, mi lindo, son ternosas. Miren, yo le voy a echar vainilla. Le voy a echar, miren, miren, un poquito de maicena. ¿Saben por qué le voy a echar maicena? Porque la maicena, por si en caso, mi atolito me queda un poco chiflo. Lo quiero, bien espesito, para que se despece, le voy a echar maicenita. Bueno, acá está mi azúcar, mi mamá. Tengo poquito, pero me va a alcanzar. Bueno, aquí están el azúcar y la maicena. Bueno. Enfrente de maicenitos ustedes, yo por acá voy a arreglar la maicena, miren la gente. Acá juntitos todos cocinar, miren, poniendo este sazón, mamá, a nuestra atolito. Miren, por acá, miren, acá está. Vamos a ponerlo acá, para que usted descarte bien lo que yo estoy haciendo. Miren, aquí tengo mi maicena, miren. Miren, aquí yo le voy a echar, calculando, yo le voy a poner un poquito más, tantito. Y le voy a ir agregando ahí lo que yo vaya necesitando, si se la voy a echar toda o lo voy a echar poquito, miren. Aquí están. Aquí están. Y yo lo voy a deshacer. Bueno, aquí están. Y miren, aquí lo vamos a asfinir. Acá y lo ponemos por acá. En el canal. Y miren, miren. Vamos a deshacerle. Lo vamos a desmenar, miren. lo vamos a deshacer con la misma agua con el mismo acolito lo vamos a deshacer por acá vamos deshaciéndolo así así miren aquí le estamos echando pero para hacerlo más rápido vamos a buscar una cosa más grande más grandecita así miren aquí así miren acá así miren acá ya se fijaron como yo lo estoy haciendo espero que usted lo haga como yo lo estoy haciendo esto se lo puede tomar usted en la mamita antes de irse el vasito de abajo miren se toma su abuelito y miren y miren que usted va y miren que usted va y miren que usted va dándole gracias a Dios por otro día que el Señor le ha regalado y bien llenito a ponerle buena cara a los trabajos mamas porque no los queda de otra bueno miren esto yo ya lo decí se viene maicena por acá y le echamos aquí un poquito y aquí yo voy a ir calculando aquí yo voy a ir calculando si se la pongo toda aquí está bueno también yo voy a tener esta leche miren le voy a echar leche y le voy a echar también un poquito de sal miren porque le voy a echar yo la sal porque la sal se le tiene que echar un poquito que se echa un poquito aquí en la planta de la sal en la planta de la mano aquí y le echa un poquito miren con lo que queda de la sal de la sal echa un poquito de la sal ¿por qué? porque la sal le da este toque muy bueno a nuestro a todo porque el tema va a echarle vamos a ir a la cocina con permiso para el costo miren aquí volvemos para la cocina aquí vamos a cocinarlo por ahí ahí voy mamá ahí voy a ir con los hijos para que se me quede pero bien bueno miren aquí se me chorría la hojita por acá y no quiero que esté chorría aquí pero bueno si se me chorría ya saben ustedes que era que estaba haciendo el azúcar bueno aquí mamá yo le voy a echar azúcar a mi gusto miren le voy a echar dos dos miren aquí al gusto suyo mamá si usted lo quiere de un sur o no lo quiere de un sur ya ahí depende de usted bueno aquí estoy miren aquí estoy haciendo por acá el atol espero que me ataste bien por acá mi hojita con mi atolito sabroso que estamos haciendo entre yo y usted estamos todos juntos esas hermosas personas que vayan en este momento que vayan allí a ver este video gracias a mi gente linda por entrar a este a este canal ahí a cinco estrellas contigo a ver esta cocinada que hace miren usted se va a preguntar oh ya hizo otro video cinco estrellas contigo vamos a ver con que inventario viene ya aquí déjenme decir que hoy voy con esto el atolito el atolito hoy esto me va a remostar haciendo un atolito un atolito ay que rico este clima que está verdad que ya se lo está poniendo río ay no y de aquí la olla no se me va a caer mam ay como se me va a caer pero yo quiero ponerle aquí la mano por si usted me ve ahí verdad y dice porque la chica lanzando la olla no se le va a caer no mam quiero ponerle aquí la mano miren que yo como ustedes ya me estoy hermiendo ya ya como les dije en unos videos que ya ustedes son parte de mi familia de mi vida y espero que yo sea parte de la suya y si no lo soy pues déjeme ahí su espacio en su corazón que después usted va a decir rechazo parte de mi vida que voy a ver y yo le voy a decir gracias por tener esa paciencia y dejarme de entrar ahí en su hermoso corazón porque sabe que usted es hermosa ay no es una persona hermosa como usted nadie solo usted así es que ustedes todos son hermosos toda esa persona hermosa que no va a haber tu primer hija de hermosa son hermosos y son de rico así como este atolito que lo vamos a tomar bueno mi gente linda preciosa aquí estamos mire cocinando el atolito acá atol de la rusa fíjense que yo a este atol van a decir muchas personas que por qué no le eché canela pero a este atol no le voy a echar canela muchas personas yo sé que me van a decir por qué no le echaste canela que con canela te hubiera quedado más mejor ay un atol sin canela no sí no está bueno me hubieras puesto canela que con canela te hubiera quedado más sabrosa mire mamá para usted que ya nos está preguntando y ya le estoy diciendo por qué no le voy a poner canela a este atol porque mi hijo no le gusta el atol con canela dice no mamá no le pongas así van a hacer canela a mí me fascina pero mi hijo dice que no que así no lo quiere con canela y usted sabe mamá que hay que contemplar a nuestros hijos porque si nosotros no lo complacemos quién lo va a complacer verdad nuestras madres hermosas entonces hoy no le voy a poner canela pero es cierto como usted dice que con canela me hubiera quedado pero no no va a llevar canela otro día le voy a poner canela pero hoy no hoy no le voy a poner canela no porque es cierto como usted dice pero le vamos a poner una chisquita de manila que la manila le va a dar ese saber bien bueno pero si como usted dice con canela me hubiera quedado más bien pero bueno eso lo vamos a hacer otro día primero vamos a complacer al muchacho y al amado esposito porque si le echo canela el niño no va a con mamá y así es que voy esta vez lo voy a hacer sin canela y así es que usted me está diciendo que le hubiera puesto canela pero hoy no bueno mi linda gente preciosa este atolito ya se me está cociendo ya está soltando la calorcita de acá que ya siento que me está cocinando como podrán ver mi gente acá en Estados Unidos uno hace cualquier cosa cualquier cosa que usted pueda si no la puede hacer en un habitillo porque está trabajando ahora en la noche en la noche si se levantaba cualquier cosa ahora en la noche mire yo esto aquí lo estoy haciendo de noche pero yo quiero este atolito para mañana y ya me lo tome y ahorita después que yo lo haga me voy a echar ahí mi casita de atolito esto mamá puede serlo en cualquier otro del día o de la noche pero no muy noche verdad porque nuestros vecinos van a decir me está desvelando la vestidita ay mi gente en nuestros países si verdad pero si como le digo si usted tiene esa oportunidad que usted lo puede hacer usted lo puede hacer y se fijaron esto no necesita tanto trabajo no más usted busca los elotes que los elotes los venden ahí en cualquier parte los compran y de ahí y ya se pone para hacer su deseo que usted quiere linda gente mire gente ay yo no quiero que usted esté triste o que usted se sienta borridita o que su cualquier problema que usted tenga me la esté poniendo triste no 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 le dé cabida no saben que en esta vida mientras el señor los tenga con vida tenemos dificultades de una cosa ya que otra y otra y otra y en fin por ahí va pero no 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 le dé cabida a su mal tiempo que usted esté pasando siempre piensen que el señor está con usted usted si está pasando un tiempo bien malo cualquier situación que usted esté pasando de una forma de la otra no 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 se me pone triste no la quiero triste la quiero así la quiero con esa alegría tan bonito que usted tiene porque usted va a estar tan preocupada no levante sus manos no 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 se me ponga triste mi linda muchacha no hombre ay no yo no la quiero triste miren que es tan bonita el señor allí está como usted allí está yo sé que sus sagrados alimentos allí lo va a tener y si está enfermita en el nombre de Dios que Dios ya la va a levantar de su camita no 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 vea que el sol mamá está alumbrando bien fuerte para usted no 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 levántese no se me ponga triste no 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 así no la quiero triste mamá yo no la quiero triste la quiero alegre ¿viste? le voy a echar un taponcito de vainilla ¿viste? ¿viste? un taponcito ya no más solo eso y acá le voy a echar también ya miren el poquito de sal que yo le estaba hablando ¿viste? aquí está el poquito de sal lo que yo agarre con estos dedos ¿viste? ya no más ya no más ya no le echamos sal ya no le echamos vainilla solo un poquito hoy vamos a agregarle la leche miren hoy vamos con esta leche ¿viste? vamos a agregarle leche como nosotros queramos ¿viste? como nosotros queramos el atolito ¿viste? pero que es sabroso sabroso leche que no lleve mucha agua que lleve una cantidad de agua razonable el atolito que digamos valió la pena ¿viste? y como les digo fíjense que esté al atol cualquier clase de atol que esté o te eche maicena un poquito eche un poquito de maicena a ver échale un poquitito y si usted ve que el atol le va quedando así un poco que usted cree quiere tomarse un atolito espesito entonces viene y le echa más maicena pampeando ahí a su gusto como usted lo quiera tomarse un atolito que le quede bien espesito yo por acá le voy a echar otro poquito de maicena mire por acá y fíjense que a la maicena hay que cuando uno ya tiene aquí el fuego así las cosas calientes un atol caliente encima échale helado porque si le echa así es tema si se lo echa para que porque la maicena se pone pelotosa entonces hay que echarse el volar para que no se ponga pelotosa es otro otro que yo le estoy enseñando para que usted lo haga como ya para que no se le vaya a la maicena pelotosa para que un atol le quede bien buena porque ustedes saben que las maicenas hay que las pelotosas y esa pelotilla entonces usted le echa caliente heladita heladita usted se le agrega a lo calientito porque si no se lo echa así caliente entonces se le va a hacer pelotosa y entonces va a decir usted ay el trabajo que hice no me valió la pena entonces para que le quede bien bueno échale maicena si usted le va a echar más échale que esté helada así como a la bolita yo le acabo de echar otro poquito porque le eché bastante leche como les digo quiero un atol y que lleve bastante leche y a lo mejor le voy a echar quizás pensaba no echarle más más vainilla pero le voy a echar otro otro poquito más para que me quede con este sabor bien sabroso pensaba que no le iba a echar pero si le voy a echar otro poquito más mire torta poncito entonces le vamos a poner torta poncito de vainilla sabe mamá que esta vainilla usted la puede comprar donde usted quiera esta vainilla la venden en cualquier tienda americana hispana en cualquier parte esta usted la puede comprar mire y ya entre unos segunditos yo lo voy a probar como me quedó de azúcar porque si necesita más azúcar yo le voy a poner más azúcar muy por acá estamos mire agarrando la olla para que no se lo vaya a caer jiji 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 vieron que rico me está probando yo creo que ustedes vamos a ver si lo están agarrando por ahí y está soltando un gran aroma a la vainilla wow que rico esto está quedando bien sabrosa en gente pero vean que rico wow que rico por ahí me van a salir los ojos así como virando la cara así pero es que como estoy me la voy levanta su ánimo mamá que mire que yo estoy tratando que usted se me ría que usted esté pasando un buen rato es mi intención mamá mire bueno vamos a probar como va con este ese sabor a vamos a echarle otro poquito de suco mamá mire como le digo aquí al gusto de este vamos a echarle otro poquito mire si usted lo quiere bien el gusto echen si usted lo quiere menos el gusto pare y la leche aquí ya dependiendo con lo que le guste ay mira que rico esta camiseta oh ay quisiera que ustedes me dieran bueno esta cuchara como ya la probé así verdad y la metí aquí voy a agarrar otra no voy a meter la misma allí porque eso no me gusta me gusta que cuando agarro una cuchara agarro otra porque no me gusta meter la misma que yo ya probé allí y volví a meter eso no me gusta a mí bueno pero vieran que olor más rico esta soltando mi linda gente este aquí está quedando con un gran sabor pero bien bien que rico esta miren y acá aquí está ya casi está aquí así de favor como son para ustedes miren y fácil pero fácil bien fácil miren bien fácil está la tola hecha te fijaron como yo raspe el elote como como lo molí como lo colé que es lo que le eché como lo estoy cocinando paso por paso ahora ya mi atol ya se me va ya está ya está hirviendo voy a ver si acerco acá la cama para que ustedes vean pero voy a probarlo otro poquito como me quedó como me quedó aquí de azúcar pakai bien aquí sepulsa lo vamos a denar en el lo amén tucat wow me quedó en el sabor que yo quería a mí ya está, voy aquí a bajar un poquito porque si no se me va a regresar se me va a regresar aquí está cierto, pero aquí está soltando un olor a malmín un olor a leche está quedando de lo más mejor aquí venga mamá, vengase para acá hombre, está en mi casa mire, ve aquí está, mire acá está, ve por acá mire cómo está hirviendo el atolito ve vamos a ver, mire por acá está el atol ve acá está, mire lo capta viendo lo ve cómo quedó mire, ahí está, ve qué rico, mire aquí está bueno, este atol, mire, ya está, mire ya lo vamos a apagar mire, ahí está lo vamos a apagar vale, ya está el atol ya está por acá, por acá, con permiso, mire, yo creo que ahí lo están mirando más mi joven, ¿no? viera que sabroso está, aquí lo estoy meneando porque lo acabo de apagar acá, ay, con permiso, corazón, es hermoso que se me movió aquí la cama, pero como yo sola estoy grabando acá y quiero que ustedes descartén el momento, mire, ya el atol ya está, lo vamos a mover para este otro lado, mire, para este lado bueno, vamos a remiar el atol, mire, a quitar lo apagar vamos a usar la leche ya que ya no la necesitamos, eche bastante leche vamos a quitar estos tracitos de por acá vamos a limpiar por acá porque se nos chorre como fue la casilita aquí vamos a limpiar por acá, lo permiso que me quiero limpiar acá, la cocina voy, y aquí está ya, mira, aquí está ya todo el sabor con un centro hermoso, a mí que ha grito lo que voy a hacer, bien sabroso, muy bonito yo con todos ustedes, voy a poner aquí la camarita, permiso mamá, mira, aquí está el atol no sé si lo enfoque más un poquito por acá para que ustedes ven, con permiso, aquí está, mira, aquí está ya mi atolita, mira, qué rico está soltando ese, ese olor, ese aroma, mía como le digo mamá, siempre usted use un poquito de almacén bueno saben que yo mira, a mí me fascina tomar en mi taza, ustedes ya vieron ya mi taza que yo uso hoy pero hoy lo voy a sacar, me voy a tomar este atolito, en este bocalito, mía mamá en este bocalito, mía mía, yo por acá, mía mamá, ya voy a sacar mi atolito, mía, ay qué rico, como quisiera tener los atolitos a ustedes cerca, pero estamos cerca y no cerca, ¿verdad? de distancia y no de distancia bueno, pero, haga su espacio mamá, de su corazoncito, y déjame entrar ahí a su corazoncito su escríbase, denle like, comparta lo que yo se lo voy a agradecer mire mamá, aquí están los atolitos hoy me lo voy a estar tomando en este guacalito, mía en este guacalito, mía en este aguacalito, ve me lo voy a estar tomando mamá con un con un francesa así vale bueno me Y me lo voy a estar comiendo con un francés Mire ma, a su salud de usted Y yo le voy a hacer así Tanto rico como son todos ustedes Bueno, yo acá me lo voy a estar comiendo con un francés En la mañanita o a cualquier hora que usted se lo quiera tomar Bueno Y por acá, yo mire si usted se lo quiera tomar así miren Y le meten el pan, el francés, miren este francés Este francés, discúlpeme que no te vente mi Mi francés, ¿sabe? En un francés yo por aquí lo hice en dos Y aquí está mi atolito en este hermoso guacalí Por acá, ¿sabe? Miren Ay, que aroma a elotillo, a maicena, a leche, a vainilla Ay, que rico, miren Que sabroso, miren Se fijaron Ay, está caliente Se fijaron todo el proceso Como lo hice Como raspe mi gelote Como lo cociné Como lo licué Como me lo estoy comiendo Así de sabroso Con mi gente miren Así miren Así miren Así miren Así miren Así miren Así despacio Así que no se me vaya a caer Así miren Con este Con este guacalito Aquí en este guacalito Aquí Ay, se me va a caer por acá Pero bueno Así de esta manera miren Vamos a ponerlo por acá Así Como no tengo Como usted sabe No está que no Yo estoy sola Estoy a mi Pero va Bueno Entonces vamos a probarlo Vamos Mica Está caliente Y le vamos a ver Como lo quiero A su salud De toditos A ustedes Miren Que espesito Que sabroso Bueno Mica Vamos a probarlo No se vaya a quemar Usted Tomito Tome Tome Abra su boquita Mira Ábrala Diga Abra Ahí está Ahí está Ábrala Tome conmigo Tome Bueno Usted no quiere ¿Verdad? Bueno Yo sí Vamos a ver Como lo quedó Mmm Que bien Yo ya me lo tomé Así Así Pero usted Si se lo quiere Tomar Así Miren Metiendo aquí El francés Miren 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 Tómeselo Como usted quiera Miren Miren Póngalo aquí Ve Llena el guacal Ahí ve Guacal Porque sabe Que esto Es un guacalito Ve Llena el guacal Y le hace así Mira Pero no se vaya a quemar Sople Y le hace así Ve Mmm Ay Que rico Métalo de vuelta Mami Métamolo De vuelta Ve Para que se lo moje Bien Ve Ay Que rico Mi linda Gente Me mostro Así como son Ustedes Los Y sus niños Como van a decir Guau Soplenlo Soplenlo No se me vaya a quemar Soplenlo Llevele Lleva despacio Jeje Jeje Bien Soplenlo Guay Tómaselo así Tom Abrá la boquita Abrá la boquita Toome Ahh Usted es penosa ¿Por qué es penosa? Tome Jeje Bien Mmm Mmm Acá Delicioso Bueno Mi atón Que está bien rico Como les digo Se lo pueden tomar de esta forma Así O se lo pueden tomar De diferente forma Pero fíjense que con el francés Está pero bien bueno O si no, todo así Que sabroso No es porque yo lo hice Sino que usted sabe Un atón de maíz Quiernito Quiera pero bien sabroso Bueno mi linda gente, mi hermosa Usted mi muchacha hermosa Como ya le dije Si usted está triste Mi amor, no se me ponga triste Levante esos ánimos Y póngase En otro estilo de vida Que yo así la quiero ver alegre Poniéndose ahí A mirar a cinco estrellas contigo A sonreírle a la vida Porque la vida es linda Mientras el Señor Lo permita darlo Otro día más Y así es que miren Y así es que miren Pongámoslos alegres No le demos cabida A las malas ideas Feas que nos vienen Y vámonos para adelante Para atrás Ni para atrás Ni para el impulso Bueno Cuídense mucho Gracias a usted Por entrar aquí Y miren este momentito A ver este video Yo se lo agradezco A todos mis suscriptores De acá Del norte Y también Los del mundo De cualquier país Que me vayan a ver A través del mundo Que usted me vaya a ver Mi linda Hermosa Persona Yo la quiero Lo quiero a toditos De ustedes Por usted Tomar su tiempo Y ver estos videos Ver este A este video Con este guacalito Que yo ya les hice El ator de leche No se lo vaya a perder Porque usted lo va a hacer Mejor que yo Usted es única Bueno mi linda gente Los quiero mucho Un beso Y un abrazo A cada uno De ustedes Donde quiera Que usted me ande Mi linda persona Dios que me la bendiga A usted Y usted que me está mirando En su hermoso hogar Dios me bendiga Su hermoso hogar Dios le ayude A formar Una buena familia Cuídense Mucho Feliz noche Buenos días Buenas tardes Levántese Mamá No se me ponga triste Por nada En esta vida Hay que ponerlo triste Porque Dios Dios es el que Dios está con nosotros Y Dios está con usted Así es que no se me ponga triste Dios me lo bendiga Dios me bendiga A sus hermosos niños A su hermoso hogar Dios me lo cuide Dios bendiga Al mundo entero Y vamos Diciendo Siempre Chao Señor y yo Gracias por su atención Se lo agradezco Infinitamente Gracias Los que te impunen Me loρώ Adiós Carmen